Hoy por hoy veremos el significado de la represión en la cartomancia del tarot de Osho. Muy buenos días mis cuervis, soy Gaby Gaviota. El significado de la represión en el tarot de Osho es bastante evidente. Nos muestra un individuo atado, su cuerpo está totalmente anordazado y no tiene libertad de movimientos. Pero su mente aún es libre y su luz viaja muy lejos a un cielo libre en el que puede ser él o ella misma. El significado de la represión es una lectura de tarot de Osho muy claro. No importa cuánto nos repriman, somos libres mientras nuestro espíritu lo sea. Es esencial buscar la manera de liberarnos de todas esas tensiones que nos empujan a ser de una forma que no somos. La cartomancia es muy clara en algunos casos. Este estrés emocional terminará por pasarnos facturas mis perritos. No se trata de romper esas ataduras sino de encontrar la manera de ir deshaciéndolas poco a poco. De esa manera los cambios serán permanentes. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos prontito. ¡Suscríbete! que te lo encuentro muy pronto